¡Hola, Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredep, lección 10 de nuestro curso de Kotlin para principiantes. En esta clase hablaremos de las clases, un elemento muy común a la gran mayoría de lenguajes orientados a objetos y la que su gran importancia reside en que la mayoría de nuestro código estará formado precisamente por clases. ¿Estás listo? ¡Pues comenzamos a picar! Bienvenido a esta nueva lección. Como siempre digo, si no has visto la anterior es necesario que lo hagas. Pincha por aquí arriba y cuando finalices vuelve a este tutorial, ya que es necesario que comprendas muy bien todos los conceptos que hemos visto anteriormente. Como ya sabes, esta es la lección 10, lección con la que voy a cerrar este primer bloque de conocimientos generales para principiantes y desde cero del lenguaje de programación Kotlin. Creo que estas 10 lecciones nos dan una visión general y condensada de estos conocimientos que debemos tener para empezar a programar y considero que lecciones venideras sí que deberían enmarcarse dentro de un bloque intermedio o incluso avanzado. Así que ya sabes, lo primero que tienes que hacer si aún no lo has hecho es suscribirte al canal y activar la campanita y por favor demostrármelo con un like con ese dedo de espaciar hacia arriba para que si yo vea que hay interés en que continúe con este tipo de tutoriales. Por supuesto, tampoco te olvides que puedes seguirme en mis redes sociales y unirte a nuestro servidor de Discord donde ya somos más de 500 programadores y programadoras. Y por último, si quieres ayudarme un poquito más para que yo siga trayendo este tipo de contenido, decirte que hace unos días he lanzado la tienda de merchan oficial del canal donde podrás encontrar algunos artículos relacionados con programación como es esta taza. Os agradezco enormemente a todos los que estáis colaborando de esta forma con el canal. Muchas gracias a todos. Y después de este pequeño momento de autopromoción, ahora sí que vamos a ver lo que son las clases en Kotlin. Antes de definirlas, decirte que dejaré subido a mi Github en esta dirección todo el código que hemos visto a lo largo de estas direcciones. Así que si tienes alguna duda, dejaré la URL en la descripción del vídeo para que así puedas descargarte el proyecto y ejecutarlo en tu PC o Mac. Una clase también es conocida como objeto, podemos ver ese término en muchos lugares. Se tratará de una construcción flexible de uso general y que, como ya he dicho, la mayor parte de nuestro código estará formado precisamente por clases. Estas clases nos servirán para dotar de funcionalidad a nuestro programa y podremos definir dentro de ella propiedades o métodos. Por resumir, una clase nos va a servir para generar objetos con total libertad, objetos que no están disponibles por defecto dentro del núcleo de Android o de Kotlin. Como siempre, vamos a abrir nuestro proyecto en Android Studio llamado Kotlin para principiantes y vamos a ver todo esto desde código. Abrimos el proyecto que nos ha acompañado durante estas 10 clases y lo primero que vamos a hacer es comentar la última función. La función en la que precisamente hablamos de las funciones. Y vamos a crear una última lección 10 que va a llamar a una función, ahora que sabemos lo que es, llamada clases. Y abrimos y cerramos paréntesis. Como siempre, lo que tendremos que hacer es ir a nuestro código antes de cerrar esta última llave y crear una función. Crear una función que ya hemos visto que se tiene que llamar clases para que se invoque desde nuestro primer método. Utilizamos como siempre fan clases. Y anotamos este último bloque de código diciendo que aquí vamos a hablar de las clases. Si recuerdas, hace unos minutos lo que he dicho es que la mayor parte de nuestro código estará formado por clases. Vayamos al principio de nuestro MainActivity. Y para nuestra sorpresa, MainActivity ya es una clase. Es decir, es un objeto que nosotros hemos dotado de diferente funcionalidad. Funcionalidad que en nuestro caso estaba relacionada con explicar los principios básicos del lenguaje de programación Kotlin. Sin quererlo, ya hemos visto como en este curso hemos trabajado desde el principio con clases y funciones. Sin que yo llegara a explicarlas, ya que teníamos que ver antes otros términos más simples. Volvamos al final de nuestro fichero. Para crear una clase en Android Studio es muy fácil, tan simple como irnos al directorio donde queremos crear el fichero, pulsar botón derecho, new y seleccionar por ejemplo Kotlin file o class. Una vez seleccionado, elegiremos que queremos crear una clase y le tendremos que dar un nombre, por ejemplo, my class. Pulsamos ok y ya tendremos una clase creada. ¿Qué queremos? Cambiar el nombre de la clase. Muy fácil, nos colocamos encima del fichero de nuestra clase, botón derecho, refactor y rename. Y vamos a cambiarla, por ejemplo, por el nombre programmer, programador. Vemos que ya se cambia tanto el nombre del fichero como el nombre de la clase interna. ¿Por qué le voy a llamar programmer? Porque en realidad vamos a crear un objeto, una clase a la que le vamos a asignar una lógica que nuestro programa no tiene. Es decir, una lógica relacionada con un objeto que nosotros nos vamos a inventar que va a representar a un programador. Decirte que como ya hemos visto, llevamos continuamente trabajando con clases. Cuando nosotros hablábamos de un string o de un integer, ya estábamos viendo clases. String y integer son clases que ya posee por defecto el lenguaje de programación Kotlin. Otra prueba de que nuestro programa está compuesto en la mayor parte por clases. Volviendo a nuestra clase programmer, ya veis que la sintaxis es muy simple. Simplemente tendremos que escribir la palabra class, el nombre de nuestra clase y abrir y cerrar llaves. Todo lo que esté entre estas dos llaves pertenecerá a la clase programador. Una de las características principales que poseen las clases es que pueden contener propiedades. Es decir, unos atributos que sirvan para reforzar la estructura y las características de nuestra clase. Si pensamos en un objeto programador, en una clase programador, ¿cuál podría ser una de esas propiedades de este objeto que está designando a un programador? Por ejemplo, podría ser su nombre. ¿Cómo haremos para decirle a nuestra clase programador que tiene una propiedad llamada nombre? Pues es muy fácil, abriremos y cerraremos llaves. E igual que hacíamos en las funciones, lo que haremos será darle un nombre a esta propiedad llamada name, dos puntos y a continuación especificar el tipo. Un tipo, por ejemplo, string. Es decir, nuestro programador va a tener un nombre. Al igual que este programador tiene una propiedad nombre, podemos definir más propiedades. Por ejemplo, la edad de este programador. Para definirla, escribiremos una coma, el nombre de esta propiedad, age, y el tipo, en este caso, int, para que veáis que podemos mezclar diferentes tipos de propiedades. Propiedades que, repito, ya se corresponden con clases. Un string y un int son clases en Kotlin. Y por último, vamos a añadirle una nueva propiedad. Una propiedad que va a designar los lenguajes de programación que conoce nuestro programador. Propiedad a la que vamos a llamar languages. Y que será un array de string. Es decir, un listado de diferentes cadenas de texto. Una cadena de texto por cada lenguaje. Vale, volvamos a nuestro mainActivity. Ya tenemos creada nuestra clase. ¿Cómo haremos para instanciarla? ¿Cómo haremos para crear nuestra clase dentro de nuestro código? Lo primero que vamos a hacer es asignar nuestra clase a una constante. Vamos a crear una constante con la palabra reservada val y darle un nombre a nuestra constante. Por ejemplo, Bryce. Voy a crearme a mí mismo como programador. Hecho esto, símbolo igual y llamaremos a programmer. Vemos que ya podemos utilizar nuestra clase programador dentro de nuestro código. Si abrimos y cerramos llaves, vemos que se nos está indicando que aquí hay un error. Porque nuestra clase necesita los parámetros que hemos definido para poder instanciarse correctamente. Parámetros que era el nombre, Bryce, una coma, seguido de la edad, 32 años. Ya veis que estoy poniendo cada parámetro con su tipo de dato. El primero con un string y el segundo con un int. Y por último, el listado de lenguajes que conozco. Voy a crear un array que contenga, por ejemplo, los valores Kotlin y Swift. De esta forma tan fácil, si recordáis, creamos un array de tipo string, que es el que hemos definido que necesita nuestro programador. En el momento que ya hemos creado un programador, por ejemplo, podemos imprimir alguno de sus valores. Escribimos println. Accedemos a nuestro programador y ahora podríamos pensar que podríamos llamar alguna de sus propiedades, por ejemplo, para imprimir el nombre. Pero si escribimos punto y escribimos la palabra name, vemos que no nos las encuentra. ¿Por qué? Porque por defecto, en el momento que creamos este constructor, esta forma de inicializar nuestro programador, estas propiedades quedan ocultas. Quedan ocultas para usar solo dentro de la clase. Si queremos acceder fuera de ellas, tendremos que indicarles si son constantes o variables. En nuestro caso, queremos que sean constantes, ya que no queremos que se puedan modificar, así que vamos a añadir delante de cada una la palabra val. Hecho esto, si volvemos a nuestro main activity, ya vemos que ya se encuentra name, con lo cual, si ahora nosotros ejecutamos el programa, lo que veremos por consola es este sysout que dice Bryce, que se corresponde, obviamente, con el nombre de nuestro programador. Por supuesto, lo mismo podríamos hacer con cualquiera de estas propiedades. También podríamos comprobar que si accedemos a nuestro programador a su edad y queremos modificársela, por ejemplo, a 40 años, vemos que esto no será posible porque hemos definido age como una constante. Si quisiéramos que fuera variable, tendríamos que cambiar el val por var. En este momento ya podemos ver cómo desaparece el error y cómo podemos darle una nueva edad a nuestro programador. Así que con esto me he aumentado unos cuantos años. La capacidad de las clases es que puede reutilizarse, nosotros podríamos crear infinitos strings, con lo cual en el momento que nosotros tenemos definida una clase programador, podemos crear nuevos programadores. Por ejemplo, una programadora llamada Sara, que la crearemos de la misma forma, escribiendo programmer y abriendo llaves, asignándole un nombre, que va a ser Sara, una edad, que serán 35, y unos lenguajes de programación. De nuevo, creamos un array y Sara en este caso, por ejemplo, conoce el lenguaje Java. De esta forma hemos creado dos programadores, cada uno con unas propiedades diferentes. Si volvemos a nuestra clase programador, cuando estaba definiendo lo que era una clase, he dicho que servía para reunir muchos de los conocimientos que hemos visto a lo largo de estas lecciones. Esto quiere decir que, por ejemplo, dentro de una clase podemos crear funciones, para dotar de funcionalidad extra, en este caso a nuestro programador. Vamos a crear una función con la palabra fam y una función que va a decir code, porque a nuestro programador, obviamente, le podremos indicar que programe. Y en code, por ejemplo, lo que podríamos hacer es imprimir cada uno de los lenguajes que sé programar. Vamos a crear, por ejemplo, un for de cada uno de los lenguajes que contiene nuestra array de lenguajes de programación. Y dentro de este for, un println que diga estoy programando en... Y vamos a interpolar cada uno de los lenguajes. Hemos dotado a nuestro programador de la habilidad de programar. Si nosotros volvemos a nuestro MainActivity y llamamos a un programador, por ejemplo, a Bryce, y escribimos punto, vemos que ahora podemos invocar su función code. Y también lo podemos hacer, por ejemplo, con Sara. Si ejecutamos nuestro programa y nos vamos a nuestra consola, vemos que lo que se imprime es, primero, el nombre de nuestro programador, que ya lo estábamos haciendo en esta línea, y a continuación los lenguajes de programación que está programando Bryce. Y por último, el lenguaje de programación que sabe programar Sara. Al igual que hemos visto como un programador tiene un constructor que puede utilizar otras clases que ya están predefinidas en el sistema y que puede utilizar también funciones, podrá utilizar otro tipo de estructura como son los enumerados. Un enumerado que vamos a llamar Language y que va a servir para designar los diferentes lenguajes de programación que puede tener un programador. Por ejemplo, Kotlin, Swift, Java y Javascript. De esta forma, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos asegurando de que estos son los lenguajes que puede tener el programador y que nosotros no le podemos pasar un string, un string que puede designar algo que no es un lenguaje de programación. Así que vamos a cambiar nuestro array de tipo string para modificarlo por un array de tipo language. Así estamos tipando, estamos conteniendo la ejecución de nuestro programa. Y en definitiva, evitando errores. Si nosotros nos vamos a nuestro MainActivity, vemos que ahora los arrays contienen un error, porque este array ahora ya no es de tipo string, es de tipo language este enumerado. Es decir, este array solo podrá tener uno o varios de estos cuatro valores. Así que vamos a borrar aquí. Vamos a acceder a Language y a Kotlin. Escribir una coma y volver a acceder a Language y a Swift, que eran los dos lenguajes que conocía Bryce. Y en el caso de Sara, vamos a acceder a Language y a Java. De esta forma, vemos que desaparecen los errores. Y si ejecutamos de nuevo el programa, vemos que se siguen imprimiendo correctamente. Veamos una nueva característica de las clases. Voy a estructurarlo algo mejor para que lo leáis bien. Y lo que vamos a crear es una nueva propiedad. Escribimos una coma, escribimos la palabra val para que sea constante, y vamos a crear una propiedad que se llame friends. Es decir, que un programador puede tener amigos. Con lo cual también lo vamos a crear del tipo array, para que sea un listado de amigos. ¿Y qué tipo de amigos puede tener un programador? Pues vamos, por ejemplo, a suponer que los amigos que puede tener un programador solo pueden ser de tipo programador. Con esto lo que estamos viendo es como a una clase se le puede asignar esa misma clase. Pero otra cosa que vamos a suponer para los amigos de nuestro programador es que puede que no siempre tenga amigos. Así que podemos indicarle, para que veáis otra característica, igual que teníamos en las funciones, que friends puede ser nulo. ¿Cómo podemos indicar eso? Simplemente utilizando el signo de interrogación. De esta forma, estamos indicando que friends puede ser nulo o puede tener un valor. Hecho esto, lo que va a pasar es que nuestro MainActivity, en el momento que estamos instanciando a un programador, va a dar un error. ¿Por qué? Porque necesita un nuevo parámetro. Un nuevo parámetro que indique los amigos de nuestro programador. Lo que estábamos diciendo es que puede que no siempre tenga amigos. Según hemos creado nuestro constructor, nuestra clase, este es un parámetro obligatorio. Con lo cual tendríamos que escribir una coma y pasarle un null a cada uno de nuestros programadores. Pero lo que podemos hacer para evitar este tipo de cosas es darle un valor por defecto a friends. Es decir, que aparte de poder tener valor o no y que indicábamos gracias al interrogante, podemos indicar que por defecto sea nulo. En el momento que hacemos esto, aunque nosotros borremos este parámetro que indicaba que los amigos de cada uno de nuestros programadores eran nulos, vemos que tampoco tenemos errores. Ya que por defecto está asumiendo que el valor de friends es nulo. Y así solo tener que cubrir esta propiedad cuando de verdad queremos darle un valor no nulo. Por ejemplo, en el caso de Sara, que vamos a indicar que Bryce es su amigo. Si recordáis, friends tenía que ser un array de programadores. Y en este caso, únicamente de Bryce. Ya vemos como el código no da ningún problema. Y nosotros podríamos llamar a un println y decir, por ejemplo, infiriendo a Sara, a sus amigos y accediendo a su primer amigo, a Bryce. Acceso que tendremos que hacer con este interrogante, ya que Bryce puede ser nulo. Y decir Bryce, en este caso el primer amigo del listado de amigos, es amigo de... Y volvemos a inferir a Sara y a su nombre. Se me ha olvidado, aparte de acceder al primer amigo, acceder a su nombre y acceder también con interrogante, ya que este amigo puede seguir siendo nulo en caso de que no exista. De esta forma, nuestro código es seguro, mostraría un nulo y no daría ningún error. Y ahora sí, ejecutamos el programa. Y lo que vemos por consola es que Bryce es amigo de Sara. Vemos como una clase programador puede estar contenida dentro de esta misma clase programador. Y con esta última característica de las clases, damos por vistos todos los principios básicos del lenguaje de programación Kotlin. Por supuesto, quedan muchos conceptos intermedios y avanzados referidos con las clases y con otras lecciones del curso. En las clases podríamos hablar de herencia, de nuevos constructores custom, pero creo que este, siendo un curso desde cero y para principiantes, no debemos meternos en ese tipo de conocimientos. Eso sí, si quieres que los traiga al canal, ya sabes, enséñame tu dedo espacial hacia arriba, déjalo like al vídeo, suscríbete y activa la campanita. De esta forma me demuestras que te está gustando el contenido que he creado y que quieres más contenido igual. También recuerda seguirme como arroba MoureDev en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter o en Facebook. Te doy la enhorabuena por llegar hasta el final de este curso para principiantes. Espero que de verdad hayas considerado útil todo este contenido que hemos visto a lo largo de las diferentes lecciones y que cada vez te veas más capacitado para comenzar a programar tus primeras apps para convertirte en un programador de aplicaciones Android. Por último, recuerda que dejaré subido a GitHub todo este proyecto, para que así lo puedas descargar y repasar si de verdad te ha quedado alguna duda. De nuevo, mil gracias por llegar hasta el final del vídeo y acompañarme durante toda la serie. Te dejo por aquí el botón de suscribir y algún enlace de interés y también el acceso a un nuevo tutorial y así sigas mejorando como programador de aplicaciones Android y Kotlin. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en un nuevo tutorial. ¡Hasta otra, Hackermen!